Vamos con la siguiente información desde Potosí, y es que el gobierno va a entregar 26 viviendas a familias que prácticamente perdieron todo por los desastres naturales ocurridos en pasados meses. Son entregas de viviendas completamente gratuitas. Al menos 26 familias se favorecerán con la construcción de viviendas solidarias por parte de la Agencia Estatal de Vivienda en cuatro municipios del departamento de Potosí. En el marco de atención por emergencias, tras haber sufrido por los fenómenos naturales. Bueno, estamos teniendo constante coordinación y comunicación con el sector de riesgos, con defensa civil, los cuales nos están reportando cuáles son las familias damnificadas. En el municipio de Pocuata, Villa Alcarapí, tenemos ya garantizado seis viviendas que van a ser construidas. Ya estamos en plena aprobación del proyecto. Tenemos también reportes del municipio de Villazón, cinco viviendas de Tupiza, de Cotagaita, seis viviendas. Evidentemente, en Yica también tenemos cinco viviendas ya garantizadas. Simplemente decirles que a las personas que tengan este tipo de dificultades, no duden en hacer conocer a su municipio. El municipio nos hace conocer a nosotros a través de una declaratoria de emergencia, y nosotros hacemos la atención. En este caso de emergencia, ellos no ponen absolutamente ningún tipo de porcentaje de contraparte. Simplemente nosotros hacemos la construcción total de su vivienda, y ellos tienen un lugar donde vivir, ¿no?, posteriormente. Gracias.